Este miércoles rinde su primer informe de gobierno el mandatario estatal Miguel Marqués Marqués, acto al que acudió el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo Villarreal, en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En cumplimiento con el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, el gobernador Marqués hizo entrega este 7 de marzo de su primer informe de gobierno. El Ejecutivo Estatal por Conducto del Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, entregó en punto de las 9.30 horas al Poder Legislativo el documento del primer informe de actividades. Posteriormente, a las 10 horas, en el Auditorio del Estado, se realizó un evento alusivo al primer informe de gobierno ante representantes de los sectores de la sociedad, acto en el que estuvo presente el Secretario de Economía en representación del Ejecutivo Federal. Ha habido confusión, porque luego menciona más un informe, si va llegando, ¿qué va a informar en estos tres meses? Es un informe que antes que nada obedece, sobre todo, al cumplimiento con la Constitución, a lo establecido en la misma, a la reforma que tuvo había en la pasada legislatura, para que se presente el día 7 de marzo. Y hoy estoy presentando un informe, no de los tres meses del gobernador Miguel Márquez en turno. Es un informe que obedece al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2012. Este documento integra los resultados del trabajo entre sociedad y gobierno en materia de educación, salud, conectividad, desarrollo social y económico, y fue entregado a la legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato para su glosa y análisis. Las primeras acciones que emprendimos, los primeros decretos que impulsamos, tienen que ver con la inclusión de los guanajuatenses en la labor, en las tareas de gobierno. La creación del Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, la creación del Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias, una demanda tan anhelada. La activación de 190 consejos ciudadanos, integrados por más de 2 mil guanajuatenses en los diferentes sectores. Abrimos espacios de diálogo permanente con las autoridades municipales, con los representantes de la sociedad, y trabajamos junto con ellos para desarrollar a nuestro Estado. Agradezco también, agradezco al Presidente de la República, al Presidente Enrique Peña Nieto, por las muestras de apertura en el diálogo, la colaboración, y sobre todo, un gobierno en el cual iremos trabajando, hombro con hombro, para que le vaya bien a México, e indudablemente le vaya bien a Guanajuato. En este sentido, la Administración Estatal, en concordarse con la política en rendición de cuentas en las disposiciones de la Ley Orgánica del Estado de Guanajuato, hizo entrega de los resultados del ejercicio fiscal 2012. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.